Bueno, pues después de terminar la sesión plenaria, pues hemos querido dar las gracias públicamente a María González Albert, que fue alcaldesa de La Rúa, valdeorresa y conocedora de nuestra realidad, igual que la tiene también la vecina y hermana comarca de Valdehorras, diputada por Orense y, bueno, pues María, muchas gracias. Sabemos y hemos explicado lo que es la actividad parlamentaria, las triquiñuelas que hay, y nada, darte las gracias y por el apoyo también de esos 19 diputados del bloque. Claro, por la miña parte o por la parte de Ovenegar, en este caso son a voz que fala, pero que con un sentimiento generalizado de nosotros, por daros primero las gracias por contar con nosotros para trasladar esta iniciativa, que a mí nos parece desde el primer momento muy interesante y que era importante debatirla también aquí, no el Parlamento de Galicia, no solo por los lazos históricos y culturales que nos unen, sino como falamos antes, no debate la propia iniciativa por la realidad actual que tenemos de circunstancias comunes y por el sentimiento verciano, que puede ser, no sabemos si en mayoría hay uno, pero que desde luego existe un cierto sentimiento de conexión. Con Galicia, díxen antes en redes sociales, quiero reiterar, as miñas disculpas personales por las cosas que se escuitaron antes en este debate, sobre todo, porque do Partido Popular hay veces que xa se parece que es más previsible, muchas veces, pero desde luego antes a posición do portavoz socialista fue lamentable, díxen aquí cosas terribles que no tenían en absoluto nada que ver con lo que se plantexaba en la iniciativa, que son cosas, como xa te ha comentado Iván e Iquí, absolutamente normais, que o único que se pide primero es que se lleve a voz a ciudadanía verciana para que decidan en ciudades o que quere de ser, si estades bien como estades agora, o si tedes vontade de convertirnos de nuevo en una provincia, en el caso de que eso se eche así, en qué circunstancias a que viades, nos comodaliza, non ser hostiles a esa realidad e que houve muitísima hostilidad de onte, repito, a miñas disculpas personales e a de todo o noso grupo, e do benegar que seguiremos traballando conscientamente con coalición colobierta en muitas cuestiones, porque hai muitísimas cuestiones que nos atinxen, tanto estructurais como conxunturais, en este momento temos unha problemática comum, hai saludo das infraestructuras e das comunicacións que temos falado muitas veces, temos a problemática eólica que nos está a afectar, por exemplo, agora mesmo as dúas comarcas e seguiremos traballando nesta, en unhas unitas cuestiones de Iquí en diante. Solo un último apuntamento, sin a dar que onte, creo que tanto Valdiorreses como Bercianos e Bercianas vimos o que do Iquí moi plasmado, o que significa ser periferia nas nosas respectivas comunidades, porque moitas veces eu teño falado de Iquí neste Parlamento de que Valdeorra son a gran desconhecida no Parlamento de Galicia, a día de hoxe eu son a única deputada daquela zona que está no Parlamento, ten habido outros deputados e deputadas nas outras forzas políticas tamén, pero a día de hoxe non teñen, e moitas veces, en moitos debates, fica clarísimo o desconhecimento que ten da miña comarca, moito máis da comarca do Viaje Vienta Mariano, se non conhecen o propio país, por moito menos sensíveis as demandas e as realidades de acción. Moitas grazas e seguiremos traballando. Moitas gracias. Gracias, Mariana.